Lo que vamos a hacer es esto, le vamos a dar a Mami Rina el dinero ese y lo que cortemos para mañana es de nosotros. ¿Cree que no? Porque cuando vea el palito sin ni una naranja va a decir, ¿qué pasó? ¿Cree que no? ¿Cree que no? No sé qué opinan ustedes. Bueno, entonces ya vamos a nosotros. Ellos son las 11. No, no, porque estamos buenas. Me lo preguntaba, ¿qué le van a decir? ¿Por qué? No, pero no, porque no, no se lo hubieran estado comiendo. ¿Por qué no? ¿Pueden hacer los pedidos? ¿Pueden hacer los pedidos para mañana? El 4K nos venimos todos. Hasta más quieren, saco. La corcata, viejo. ¡Naranja, niño, naranja! Ay, el dejo es el pejito. ¿Ah? Es que hay que hacer la propaganda para que digan que aquí se vende usted. ¿Cómo se puso usted y aquí hay verdad? Ya, pues sí. Mañana yo voy a hacer unos fresquitos y los voy a vender. ¡Julio! ¡Apagá eso! Vaya, este, ya, nosotros ya hicimos la jornada. Y esto fue lo que sacamos. 2, 4, 6. 6 dólares. Sí, caballo. Gracias. Caballo, el medio ciento de naranja lo vendimos. Y que también nosotros íbamos regalando unas naranjitas para las personas, para que no vayan a pedir la manta después. Porque después piden navidad, ya no hay. No, pero por ejemplo, como la María, ella tiene el negocio. También la pobre ancianita, que es pura experiencia, que no es comprarla, que no le va a vender. Pero como el producto no es de nosotros, pues es de, es de Mami Rina. Y pues, la verdad, ya. Eso sí tiene ganancias. Va, yo creo que no. Vaya, pues así que este, ahí veían si, si voy a comprar el chile, yo un bote chile, y hacemos el chile, compro la sal y hacemos las bolsitas ya así, con chile y sal. Para mañana. Ajá, para mañana. Ay, qué. Ajá. Y mañana vamos a llevar fresco. Ajá. Cuando va a venir más temprano, la mocha, el chile, el chile, el chile, el chile, el chile. Porque ir a esta hora que salimos y vender fresco se vende. Todito lo compran, a la llena hasta los mochos se van a llevar. Ay, cómo se mira la chiqui, va a tirar planta, va. Bien chelita. Bien chelita. Pues sí, este, si quieren tomen esto, voy a ir a comprar yo el chile ahorita y embolsamos el chile y todo esto. Ajá, para comprar los peces. Y no, vamos a comprar así, este, ¿no? ¿Cómo se sintieron después de la venta, bicho? ¿Cómo se sintieron después de la venta? ¿Cómo se sintieron después de la venta? ¿Cómo se sintieron después de la venta? ¿De dos veinte? La que van a correr. Sí. No, a veces, no solo el chile y el bolado y el bolado y el bolado. No, no, no. ¿Y a dónde voy a comprar algo de chile? ¿A dónde la carmecita voy a ir? Sí, porque no va al mega, al mega es más barato. Comprar al guas. Al mega es más barato. Al guas también. Es que no lo caja, ve que ahorita no puede ir. Oh. Bolsa, bolsa, bolsa. Bolsa, bolsa, bolsa. Bolsa, ¿por qué no queremos lavar los peces? No, Julio, nos va a lavar, pues. Mañana voy a quitar. No me voy a quitar. Sí, 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 sí. Sí. ¿Quieren ver cómo dice ahí? Oh, sorry. Ven a ver. ¿Por qué? ¿Y por qué están así? Osos. Luego que dan una cosa de este. Un vaso, un vaso, un vaso, todo. Le dan un osito. ¿Tienes que con eso le dan un osito? Tiene que tener cinco tapones. ¿Tenés Robert? Robert. No, hace paso estaban faltando de eso. ¿Verdad que osos? Ah, ven, no. Cipotas. Oso, oso le dan un oso a uno, Julio. No dice el Ibanez que así es. Va, ven, ¿no? No, pero aquí dice oso, un oso, ¿dane? Mentira de la copa. No, un vaso, dane. Pero la dejaron de lo posible. No, 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 no. No, 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 no